La PNC instaló un control vehicular sobre la Alameda Roosevelt en las cercanías del parque Cuscatlán en busca de motociclistas que conducen al margen de la ley. Esto surge luego de registrar un incremento en los accidentes de tránsito. Dicen que el que madruga Dios le ayuda, pero al parecer la policía se levantó más temprano que estos motociclistas que iniciaron el día con una esquela por no portar sus documentos en regla. Ajá, sí es que la dejé en la casa, lo que pasa es que como sale la carrera, pero ya ahorita va a venir alguien para que me pase dejando las cosas. Uno que anda en los papeles en regla, pues no tiene por qué andar con temor. Siento yo de que sí es bueno porque ahí pueden detectar a las personas que tal vez anden en algún otro movimiento. La policía dijo que estos controles vehiculares se han incrementado debido al aumento de un 11.6% en los accidentes de tránsito que han involucrado a motociclistas. En 2016 hubieron 620 accidentes de tránsito, ahorita llevamos 692, un aumento de 72 accidentes más. Esta situación empeora cuando también aumenta el número de fallecidos por las mismas circunstancias. El año pasado hubieron 69 fallecidos en esos accidentes. A esta fecha, este año llevamos 91 personas fallecidas que conducían motocicletas. Tenemos un aumento de 22 fallecidos más con un 31.9% de accidentes. En lo que va del año ya se han impuesto casi 40.000 esquelas a motociclistas, lo que significa 1.044.000 dólares. A la fecha del año pasado llevábamos 20.866, actualmente llevamos 30.993, un aumento del 48.5% en posición de esquelas. Al final del control vehicular se retuvieron más de una decena de conductores que no contaban con licencia. Algunos de ellos incluso debieron ser remolcados. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.